Hola, en este video les voy a mostrar hermosos outfits casuales con tenis para andar comodísima. Miren aquí, negro y gris y tenis. En tonos café, bolsa, suéter, café y ya le agrega unos leggings, vean bien cómoda. En tonos claritos con su cafecito. Ay, qué curiosa bolsa. Es bolsa de shopping, ¿verdad? Para ir a un mandadito con tenis, pero hace frío, entonces chaqueta. Esos tenis dan altura. No te sientes tan en el piso. Ay, miren esas bolsas también están padrísimas. Yo más que nada las veo aquí, pero bueno, vean también de esta forma se pueden poner. Llevar nada más lo necesario. Vean, los tenis y la bolsa combinan exactamente con la blusa y la bolsa con los tenis. O sea, llevan los dos colores. Y hasta la gorrita ahí le agregó y bueno. Ay, este es un look también muy calientito, vean. Hasta la gorra es como de mucho frío, de calientito. Miren, con un abrigo, tenis. Ahora con un look de mezclilla. Con una backpack. ¿Qué tal? Tenis, blanco y negro. Miren qué padre. Cuando hace frío. Este se me hace como para ir a caminar, ¿no creen? Con chaleco. Con suéter rosa. Ay, con pantalones largos. Este es blusa, suéter, ¿no? De rayitas. Tenis, leggings, sudadera. ¿Qué tal? Ay, qué bonitos. Tenis de tres colores. Para ir de viaje con tenis, pues, también, bien cómoda. La blusa, vean el color. Le da color a su look. Qué bonitos tenis. Cuando llevan un colorcito, así como este rosita. Súper. Con abrigo. Tenis dos colores. Bueno, está bonito como con una rayita ahí. Y esa rayita sirve para aún más se vea combinado el look. ¿No creen? Ay, estos son los que me encantan. Que no lleven cintas. Que estén bien cómodos. Que te den un poco de altura. ¿Qué tal? Blanco y negro el look. Bueno, la bolsa, no. Pero la ropa, sí. Ay, con un toque rosita de esas blusas básicas. Ay, plateados. Qué bonitos. Con ropa, con un tono bajito. Este me encantó. Sí, muy básico. La blusa, jeans. Pero el toque de rojo, los tenis, y roja la bolsa, le pone el toque bonito al look. Para mí, ¿no creen? Para mis ojos, se ve así padrísimo este toque. Pues muy, colores muy serios, blanco y mezclilla. Y el rojo en los accesorios, ¿no? En los zapatos, la bolsa. Y aquí, hay la bolsa. ¿Qué tal la bolsa? Tenis con unas, con una hilerita roja. Yo espero que te gusten mucho estos bonitos looks con tenis.